Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Voy a preparar un arroz con bacalao que está buenísimo y le vamos a poner unas poquitas de verdurita que le va muy bien también. Bueno, pues ahora para la cuaresma viene muy bien para no comer las personas que no quieran comer carne pues este arroz con bacalao está divino. Empezamos, pero antes deciros que si sois nuevos en este canal y no estáis suscritos podéis suscribiros, es gratuito. Podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestra familia. Bueno, pues dicho esto empezamos con la receta. Bueno, pues para este arroz con bacalao voy a necesitar o voy a poner dos arcachofas que tengo pequeñitas. Mirad, las tengo que limpiar y cortar. Dos arcachofas, vamos a necesitar también limón para ponerle para que no se pongan negras. 120 gramos de champiñones que están laminados, como veis. Ya están laminados. Son 120 gramos de champiñones. 200 gramos de bacalao. Estos son migas, como veis, migas de bacalao que lo compro salado y lo puse ayer en agua, cambiándole el agua varias veces para desalarlo. Son 200 gramos de bacalao. 70 gramos de guisante. No sé en otros países qué nombre tienen. Estos son 200 gramos. 1 pimiento morrón o pimiento asado. Estos son de lata. Este es pimiento. Pimiento rojo. 1 tomate picadito. 1 cebolla picada. 2 dientes de ajo grandes picaditos. 1 pimiento verde. 1 hoja de laurel. Aceite de oliva. 100 mililitros de vino blanco. Sal. Pimentón. Podéis ponerle también. Si no queréis ponerle el pimentón, podéis ponerle el azafrán o azafrán en hebra o cúrcuma. Uf, el colorante que ustedes queráis. Y 200. Yo voy a poner 200 gramos de arroz redondo. Este... Para dos personas. Bien despachadito. Bien despachadito. Y bueno, pues... Como he dicho, el pimentón o pimentón de la vera dulce o paprika. Bueno, pues esos son los ingredientes que vamos a necesitar y nos ponemos ya que se prepara en un pispá. Bueno, pues con las manos limpias, como siempre digo, para manipular la comida, voy a poner en una cacerola un poco de aceite. Y lo primero que voy a poner es el bacalao. Le voy a dar una vuertecita y luego reservamos. Ya está escurrido, como dije, está desalado y escurrido el bacalao. Vamos a dorar un poquito. Por un lado y por el otro. Y luego reservamos. Bueno, ya lo he dorado un poquito, lo he sateado. Y en el aceite que tenemos aquí en la cacerola, si veis que es poco, le echéis un poquito, como para hacer el sofrito. Ahora voy a añadir la cebolla, el pimiento y el ajo. Le voy a añadir un poquito de sal. No mucho, porque como el bacalao, aunque está desalado, pero más vale tirarnos cortitos. Vamos a ir pochando y haciendo el sofrito. Ya que tenemos la cebolla, el ajo y el pimiento pochado, le añadimos el tomate. Mientras tengo en agua, con zumo de limón, las arcachofas ya partidas para que suelten este jugo amargo y también no se nos pongan negras. Bueno, pues ya tenemos el tomate también pochado. Y le voy a añadir lo que es las arcachofas, que ya las he tenido en agua, como he dicho, con el zumo de limón. Estas son muy chiquitas y son pequeñitas. Cuando le quitamos, aparte de eso, el máximo de hojas que la envuelve por fuera, para que no esté luego tirada. Le voy a añadir la hoja de laurel, que ya tengo también lavada. Le voy a añadir los champiñones, que ya están limpios y cortados, lamiados. Y lo vamos a saltear un poquito. Bueno, pues ya que hemos salteado un poquito las arcachofas con los champiñones, voy a ponerle una pacharadita de pimentón de la vega dulce o paprika. ¿Qué queréis ponerle al zafrán? Podéis ponerle, ya he dicho, el que a ustedes más gusten. Bueno, le añado el pimentón. Movemos un poquito, lo tengo puesto al mínimo, para que no se nos queme el pimentón, porque si no, amalgaría. Ahora, rápidamente, voy a añadir 100 mililitros de vino blanco. Este vino, como siempre os digo, es de Montilla Moriles, en vino blanco. ¡Qué buenísimo! Bueno, pues ahora vamos a dejar que se consuma lo que es el alcohol. Bueno, pues ya he reducido lo que es el alcohol y ahora le voy a añadir el agua. He puesto como medio litro aproximadamente de agua. Y ahora lo vamos a dejar hervir. Cuando ya arranque a hervir, lo voy a tener unos 15 minutos más o menos hirviendo. Luego ya iremos añadiendo los demás ingredientes. Bueno, pues ya lo he tenido cociendo. Y ahora lo que voy a añadirle... Tenéis que probarlo de sal, si tenéis que rectificar, es hora de que rectifiquéis. Y ahora voy a poner, como he dicho, para dos personas, y bien despachadito, 200 gramos de arroz. Este arroz es redondo. Rectificar de sal, si tenéis que hacerlo. Le voy a añadir los guisantes. Y ya lo voy a dejar que vaya cociendo 18 minutos. Cuando ya lleven 15 minutos de estar cociendo el arroz, le voy a añadir lo que es las migas de bacalao. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos de estar el arroz cociendo. Y le voy a poner lo que es las migas de bacalao, que ya las tenemos aquí reservadas. Y ya dejadlo 3 minutos más cociendo y luego ya apartamos el arroz. Bueno, pues ya lo he tenido 18 minutos. Corto el fuego y ahora dejo reposar hasta los 20 minutos. Dos minutitos reposando. Le voy a añadir lo que es el pimiento, que ya lo tengo cortado en trocitos. Se lo voy a poner por lo harto. Y dejamos reposar, como he dicho, un par de minutos. Bueno, pues ya tengo emplatado. Mirad qué plato más rico ha quedado. Y esto está de lujo. Y ahí está el nico bebiendo agüilla. Ya está bastante mejor. Ya va andando. Y mirad, está bastante mejor. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, es súper fácil. Está buenísimo. Está buenísimo el bacalao. El arroz con bacalao es que sale, tiene un sabor especial, vamos. Y luego con sus alcachofas, sus champiñones, le dan un gusto exquisito. Bueno, pues espero que os guste. Toco a probar. Y no quemarme. Bueno, corazones, por ustedes. Y hasta el próximo vídeo. Bueno, vamos a probarlo. Está divino. Madre mía. ¿Cómo nos vamos a poner? Bueno. Pues, como siempre os digo. Cuidaros, quereros. Y hasta el próximo vídeo, corazones.